Hola que tal de nuevo amigos de Andesis, soy Francisco Ruiz y como os he dicho en la entradilla de este vídeo hoy os voy a enseñar a corregir esos problemas de conectividad que nos está dando estos smartwatches estos relojes Bluetooth de origen chino que utilizaban hasta ahora la aplicación Bluetooth Notifier para sincronizar todas nuestras aplicaciones y recibir notificaciones de todas ellas así como usar el modo antipérdida o el modo de encontrar nuestro teléfono Bluetooth Notifier va muy bien en versiones de Android anteriores a Android 5.0 Lollipop en versiones 5.0 en adelante da muchos problemas y no nos acaba de enviar notificaciones a estos relojes en este caso es el Iridish X9Y6 voy a dejar el reloj aquí al lado y lógicamente para sincronizar nuestro reloj simplemente vamos a tener que ir al Bluetooth y clicar en el icono de Bluetooth y seleccionar el propio dispositivo que esté en modo visible y ya lo vamos a sincronizar decir que esto vale para cualquier reloj smartwatch de origen chino estos relojes que no tienen Android Wear y que no tienen sistema operativo más que un sistema operativo propio que es un manos libres Bluetooth y recepción de notificaciones con las cuales no vamos a poder interactuar bien, simplemente habilitando el Bluetooth y buscando el teléfono voy a bajar un poco el brillo del móvil nos vamos a conectar directamente para poder realizar y recibir llamadas así como acceder a la agenda de contactos pero si queremos recibir las notificaciones estos relojes nos aconseja que descarguemos Bluetooth Notifier para que esto sea posible ya os digo, si tenéis Android 5.0 en adelante o simplemente Bluetooth Notifier no os va bien en vuestro smartwatch chino vamos a irnos al Play Store y vamos a descargar esta sensacional aplicación que se llama SmartWare es una aplicación gratuita y que va a corregir todos esos problemas con los que cuenta Bluetooth Notifier tanto que Bluetooth Notifier lo vamos a poder desinstalar bien, simplemente le vamos a dar a abrir a la aplicación nada más está instalada y como veis yo aquí ya tengo conectado mi X9Y6 en el que hice una review anterior y desde aquí vamos a poder tener acceso a nuestras aplicaciones las aplicaciones que vienen propiamente integradas además acceso a todas las notificaciones que queramos recibir en nuestro smartwatch bien, esta parte de aquí de las aplicaciones propias que no nos va a servir para nada la voy a echar para atrás ya que cuesta un poquito entrar como veis es Yahoo Ether, UV Sensor que no sé lo que es y Pedómetro no sirven para nada, yo no lo utilizo si nos vamos aquí a Notificaciones aquí sí que es donde vamos a sacar provecho por defecto vienen habilitadas todas las notificaciones tanto personales como de aplicaciones del sistema esto es muy molesto ya que además de que nos va a estar molestando todo el rato nuestro reloj con notificaciones chorras que no nos van a servir para nada va a gastar más batería de la cuenta así que lo que tenemos que hacer es desmarcar todas aquellas notificaciones que no tienen sentido para nosotros y que no nos interesa recibirlas en el smartwatch por ejemplo Android Wear, las notificaciones de Antutu notificaciones de juegos todo lo que no queramos ser notificados pues lo vamos a apagar simplemente clicando en el botoncito de al lado como veis yo estoy dejando las aplicaciones de mensajería instantánea para que sí que me avisen de las mismas smartwatch también la voy a quitar traductor, voy a dejar Twitter, Beaver, Whatsapp y todas las aplicaciones que me interesan esto es a gusto cada uno y en System App aunque sea pesado vamos a quitar todas las notificaciones ya que esto no nos va a valer para nada más que para tocar un poquito los huevos y que nuestro reloj esté constantemente recibiendo notificaciones por ejemplo si recibimos una actualización del sistema vía OTA pues nos va a avisar desde el reloj y eso pues para mí no es interesante ya que tan solo va a gastar recursos de la batería del smartwatch y va a hacer que sufra mucho y aguante mucho menos la batería así que simplemente desmarcando todas estas casillas no vamos a evitar recibir notificaciones del sistema en nuestros smartwatches que no valen para nada deciros que yo he estado probando este sistema y en Android 5.1.1 en el OnePlus 2 y va a la perfección dejamos de recibir la molesta notificación de que una APK ha dejado funcionar eso era debido al mal funcionamiento de Bluetooth notificador Bluetooth notifier y como os digo esto es realmente sensacional veis aquí por ejemplo he quitado Gmail la voy a poner porque si que me interesa saber lo que recibo de Gmail o de Hangouts también lo voy a dejar pero todas las demás las vamos a quitar todas las aplicaciones del sistema que no me interesa para nada recibir tanto tipo de notificaciones por ejemplo MAP si te interesa pues la dejas si no pues la quitas esto va ya a calidad de cada uno Messenger lo voy a dejar también aunque no es muy necesario ya que vamos a recibir directamente los SMS recibidos directamente en el reloj sin necesidad de tener eso habilitado bien lo dicho ya acabaré de hacer esto yo después y esa aplicación Smart Watcher nos va a solucionar todos los problemas que tengamos de sincronización con las notificaciones de estos relojes chinos unas notificaciones que antes recibíamos a través de Bluetooth notifier pero que en muchas versiones de Android sobre todo en Android 5.0 el hipoprene adelante ha dejado de funcionar y como veis con esta aplicación lo vamos a suplir perfectamente una aplicación que como os digo la vais a poder descargar bajo el nombre de Smartware en el Play Store de Google de manera totalmente gratuita y sin las complicaciones que nos daba Bluetooth notifier que la tenemos que descargar de manera externa al Play Store y a través de web chinas que la verdad costaba mucho que descargue esta aplicación lo dicho si os gusta el vídeo si os soluciona problemas con vuestros relojes chinos pues sobre todo acordaros de dar un buen like y para que la comunidad Android 6 siga creciendo día tras día aquí en la i que sale aquí arriba voy a dejar enlace directo al post de Android 6 donde vais a poder encontrar toda la información de cómo manipular esta aplicación cómo sincronizar el reloj y a su vez voy a dejar enlace directo para la descarga a través del propio Play Store de Google